Hay muchos autores que lo que quieren es que la gente acceda libremente a su obra, con lo cual el equilibrio realmente sería entre la industria y los derechos de la industria y el acceso libre en el sentido de acceso gratuito. Pero incluso esos dos intereses, que son dos intereses legítimos, tiene que haber un equilibrio. El equilibrio además se llama el dominio público. La industria ha tenido una gran noticia con la invención de Internet. Algunos dicen que Internet es la causa de todos sus males. Y sin embargo, si la industria hubiera tenido que crear una red de distribución mundial como es Internet, ¿cuántos millones les hubiera costado? Se han encontrado con una plataforma muy potente. Lo único que tienen que hacer es saber aprovecharlo.